Ahí está mi Hilbert, muy buenas tardes, ya miércoles 23 de 11 de miércoles 10, del mes 10, del día 10, del mes 10 también, del 2023, aquí estamos. Fíjate que me dijo una amiga, oye Cristina, bueno yo te comento y miro que a pesar de muchas cosas que has vivido, a pesar de las cosas buenas y malas, nunca te quita la sonrisa. Pues yo siempre le pido a Dios que nunca me la quite la sonrisa, todo el tiempo viendo sonriendo, mira ahorita estoy mirando los preparativos de mi boda, me hacen falta algunas cosas, bueno casi todas por decir, pero ahorita ya me salen otros dos padrinos, verdad de unas cositas, de la parte de las cositas que me hacen falta para mi boda, mira. Aquí está la lista, ya la hice volver a hacer otra vez y cada que me salgan los padrinos voy a estar haciendo los videos y la voy a estar subiendo para saber que es lo que me hace falta. Mira pues aquí está ahorita, aquí está la lista, la voy a enseñar otra vez. Ahí está la lista, los preparativos de mi boda, ahí está, ahí están los padrinos, esto es lo que ya tengo, verdad. Esto es lo que ya tengo y esto es lo que me hace falta, este me hace falta arreglo de iglesia, re ramo natural, me falta este, este ya lo tengo de lazo, de anillos, de velación, de iglesia, no lo tengo, adorno de iglesia, no lo tengo en fotos y videos, no lo tengo, zapatillas, brindis y copas. Y de cojines, opcional y música, comida de botanas, no la tengo eso, todo me falta todo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Me faltan, me faltan nueve cositas que yo pienso, verdad, ahí están, acá están todos los que ya tengo ahorita, todo lo que tengo en este día, ahorita voy a poner la fecha aquí. Ahí está, pues aquí estamos mi Gilbert en esta tarde, voy a volver a nombrarlos otra vez, verdad. Padrinos, bueno, primeramente, primeramente usted, uno, Gilbert de anillos, ahí está, dos, Cecilia Montoya, peinado y maquillaje, tres, Rubén Velasco, de velación y de salón, verdad, eso es lo que él me dijo. Cinco, paloma blanca de arras, verdad, bueno, quedó conmigo doña Juanita, verdad, vestido, Juanita Duarte, ahí está, ahí está, eso es lo que ella me dijo de vestido. Bueno, me falta de ramo de iglesia, eso de que me hace falta, y de ramo, y me hace falta también, de ramo natural también me hace falta, de arro ya tengo, de lazo y pastel también ya tengo, de anillos, pues, usted mi Gilbert, ya lo tengo aquí, velación por Rubén Iglesia, no la tengo aún, adorno de la iglesia tampoco, de fotos y videos tampoco tengo, de zapatillas tampoco, de brindis y copas, cojines de música, comida y de botanas, me hace falta todavía, ahí está, mira, ahí está, donde está la, este, me hace falta este, me hace falta este, me hace falta este, 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 este y este, me hace faltan varias cosas, pues, pues, aquí estamos en este día, en esta tarde, va, de este, pues, de mi parte, pues, no me siento muy bien, verdad, porque, pues, de este, me preocupa la salud y de mi suegra, pues, nomás, simplemente le pido a Dios que me la bendiga, que me la cuide y me la sane, porque a quién más le voy a decir, verdad, solamente a Dios, Dios es el único, el único que nos puede, él puede, él puede decidir qué va a pasar con nosotros, con cada uno de sus hijos, verdad, porque, pues, para todos somos hijos de Dios, verdad, es que uno no lo pueda ver y no se le hace que es cosa, es otro problema, problema, pues, aquí estamos, mi vida, en esta tarde, le mando saludos a toda esa persona que nos miran en los videos, de este, por River Tine, su página, pues, le mando saludos a toda esa gente que me está viendo, de este, de este, le mando saludos a Rubén, verdad, a sus novias, José, a doña de este, Conchita, aña Paloma, a doña Juanita, le mando Duarte, le mando saludos a Claudia, de este, le mando saludos a Dere, le mando saludos a mi madre Armida, le mando saludos a toda esa gente que nos miran, principalmente a mi familia, que es el privilegio al primero, de este, con nomás, pedirle a Dios, es todo lo que puede, puede decir uno, pedirle a Dios, no puede, uno no puede decidir qué va a pasar, pasar con uno mismo, solamente él, verdad, y pues, pedir, pedir por nosotros, verdad, porque, que nos dé las fuerzas para salir adelante, verdad, que nos dé la fuerza para salir adelante, de este, de, 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 que, pues, no es fácil, verdad, porque pasan muchas cosas, uno, uno pone y Dios dispone, pero por nomás pedirle a Dios, y ese día, pues, se llegue, si no, pues, ni modo, verdad, pero, pues, Dios quiera que también, tenga los padrinos, porque ya me falta todavía aún, y que no se me vayan a rajar tampoco, porque al último, se te rajan, y pues, ya no hay nada, y pues, nomás le pido a esa gente que va a ser padrino realmente, que es, que me lo digan, que me lo confirmen, verdad, de, este, pues, aquí estamos, en esta tarde, por lo pronto. ¡Gracias!